¿Qué es la localidad de Kel? Estaba muy pegada, se desarrollaba casi los primeros días de noviembre y sabíamos que trasladándola más a fines de noviembre podíamos tener mejores temperaturas y eso nos facilitaba el desarrollo de la actividad en ese momento, en ese encuentro. Y otras localidades, por ejemplo, las grutas que pueden anticiparse, podrían hacerlos los primeros días de octubre. Entonces fuimos arreglando en función a todas las localidades del Kite Tour Patagórico, cómo se desarrollarían los eventos en función a las condiciones climáticas, básicamente el viento y la temperatura, que son las condiciones que nosotros buscamos. No, estamos trabajando, pero sí se puede confirmar que el fin de semana a largo del 18 y 19 de noviembre se va a desarrollar acá el quinto encuentro de Kite y Windsurf, en la localidad de Kel. La idea de eso es que vengan todos los participantes o riders de diferentes lugares, tanto de Patagonia como de afuera de Patagonia. Han venido de Córdoba, Buenos Aires, también a visitarnos, digamos. Gracias.